Traten de hacerlo así, verán que sí funciona, que sí hay resultados y pónganlo en práctica también en conciertos, en recitales, les va a ayudar muchísimo. Hola trompetistas y próximos trompetistas, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Irvin Sánchez y en esta ocasión venimos con un capítulo más de ejercicios básicos y fáciles para aprender a tocar la trompeta. En esta ocasión son ejercicios que a mí me han funcionado a lo largo del año anterior que como saben yo estuve en varias experiencias en cuanto a la trompeta como lo fueron festivales, masterclass, también me animé a participar en un concurso. Es un cúmulo de todo eso, de lo que aprendí y de lo que yo les puedo compartir a ustedes sobre eso que créanme les va a funcionar o al menos pueden intentarlo a ver si les funciona. Pues como siempre lo menciono esto le puede servir a la gente que ya toca la trompeta y a la gente que apenas se va a animar a tocarla. Estos consejos siempre son así, básicos y fáciles para que todos puedan hacerlos, para que todos puedan ir progresando y todos podamos adaptarlo a nuestro nivel. Uno de los ejercicios que a mí me ayudó bastante en el año anterior fue tratar de tocar la trompeta de la nada, tal cual de la nada así como lo estoy diciendo. Siempre con los conceptos traten de analizarlos, traten de ver los videos una y otra vez. Qué increíble que todo se queda aquí grabado, pero cuando no sea así, cuando tú escuches directamente a un maestro trata de escuchar y después analiza, recuerda lo que te dijo y analiza lo que te está diciendo. Eso ayuda bastante. Entonces ahorita es tocar la trompeta de la nada, de pura relajación, de simplemente respirar y soplar como lo haríamos normalmente en el día a día. También en el apoyo, en cuestión del apoyo es la mayor relajación posible, no hacer ningún tipo de esfuerzo. Voy a dar un ejemplo de cómo sería esto. Te relajas completamente, te concentras en la respiración, trata de que sea un poco más profunda de lo normal. Y ahora lo vamos a seguir haciendo a través de la trompeta. Y ahora exhalando a través de la trompeta. Aquí si se dan cuenta como que está queriendo empezar a sonar la trompeta. Y espero se alcance a distinguir que la trompeta está resonando, pero con puro aire, no está resonando con sonido. Traten de poner atención. Espero que se alcance a distinguir aquí en el video, en el audio. Ahora traten de sellar. Traten de hacer un sello entre sus labios y la trompeta. Esto sin dejar la relajación. Siempre, en todo momento debe estar relajado. Y de la nada va a empezar a sonar. Es a lo que yo me refería de hacer sonar la trompeta de la nada. Entre más relajados estén, más va a empezar a resonar el aire en la trompeta y va a salir solito el sonido. Esto para quien no toca la trompeta, le puede ayudar muchísimo. Siempre y cuando esté relajado, tenga un centro aquí. Ubique el aire que debe salir de aquí del centro. Espero se alcance a distinguir también esto en audio. Que si yo pongo tan solo un dedo, se tapa el aire. Con esto logramos que el aire no se nos vaya hacia los lados. Entonces, seguimos practicando esto. Tocar la trompeta de la nada. No importa si no suena, lo haces de nuevo. Esto yo lo hago para acostumbrar al cuerpo a no hacer una fuerza, a no hacer una presión a la hora de tocar. Ayuda bastante en cuanto a resistencia, en cuanto a sonido, en cuanto a tu misma presión, en cuanto a nervios. Ayuda bastante. Este es el primer ejercicio. Tocar la trompeta de la nada. Desde nada, desde cero. Te quitas de presiones, todo sale más fácil, todo fluye más fácil. Es un ejercicio muy bueno. Inténtenlo. Vean si les funciona, si lo agregan a sus ejercicios del día a día. Pero bueno, este es el primero. El siguiente. Un ejercicio que yo aprendí en FestiBras. Este festival que se hizo aquí en Ciudad Mesa, en el Estado de México. Este lo aprendí en la clase del maestro Juan Manuel Arpero. Y fue el probar distintos tipos de ataque. Como él lo mencionaba, distintos niveles de ataque. Niveles, ¿cómo lo podremos decir para la gente que no toca la trompeta? Niveles de articulación, de división de las notas con la lengua. El siguiente ejercicio es probar estos distintos niveles. Desde un nivel muy golpeado, con una lengua muy golpeada. Hasta un nivel muy ligero, casi llegando a la ligadura. Que es la unión de dos notas sin ningún tipo de separación. Digamos, si toco yo ligado, si toco todo fluido. Ahora la articulación tiene que ver con esto, con la separación. Y entonces de ahí buscar distintos niveles. Digamos, si yo lo hago al 100% golpeado, al 100% de articulación, sería algo así. Y al contrario, si yo lo hago casi ligado, si yo lo hago con una articulación muy suave, sería algo así. Y de ahí ir buscando los distintos niveles. Si este fue un 1% de ataque y este fue un 100% de ataque, ir buscando el 10%, el 30% de ataque, el 50%. Y así sucesivamente, ir buscando todos los niveles de tu ataque. Eso me ayudó bastante. Digamos, voy a tratar de hacer el mismo ejercicio subiendo los distintos niveles de articulación. Voy a empezar ligado. Y de ahí le voy a ir subiendo. 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 Espero se alcance a distinguir. Y esto tiene que ver, lo podemos asimilar con un martilleo. Golpeamos despacio con la lengua. Vamos aumentando la fuerza hasta llegar ya a un golpe fuerte. Eso simulado ya con la lengua. Lo hago nuevamente. Y de ahí le voy a ir subiendo. Espero se alcance a distinguir y no se sature. Esto no tiene nada que ver con los volúmenes. Obviamente si tú golpeas con la lengua más fuerte, el volumen va a aumentar. Tal vez se distinguió aquí en el video. Pero eso me ayudó bastante a yo probar los distintos niveles de ataque. Y saber qué tipo de ataque se necesita. Para qué música. Hasta para qué nota en específico. Este es otro ejercicio que les puede ayudar bastante. A mí me ayudó demasiado. Y bueno, vamos con el último ejercicio. Tiene que ver con el primero. Tiene un poco que ver porque sí, también hablamos de resistencia. También yo les dejé un video más completo sobre la resistencia. Lo pueden encontrar aquí en el canal. Pero les voy a hablar más encima de cómo hacerlo, cómo lograrlo. Y esto también es a base de una experiencia que yo viví. En el concierto de Festivras. Yo no tenía contemplado llegar a una final. Yo ni siquiera iba a participar. Y de la nada ya estaba en la final. Tal vez no crean esto que yo no tenía contemplado. Pero a como habíamos organizado los horarios. Era tener la gala de la trompeta el día viernes a las 4 de la tarde me parece. Y la final del concurso a las 6. Yo no tenía contemplado ir a la final. Yo iba a participar en el concierto de las 4. Y luego en la final del concurso a las 6. Cosa que yo no sabía o yo no pensé que iba a llegar a ese concierto. Pero bueno, también no me clavé con eso. Yo toqué el concierto de Oscar Bohm a las 4 de la tarde completo. Y luego el concierto de Haydn completo a las 6 de la tarde. Obviamente pues mucho que trabajar. Pero los comentarios en general fueron que cómo me había atrevido yo a hacer esto. A tocar un concierto de Oscar Bohm antes de una final del concurso. Como les dije, yo no tenía contemplado llegar a esa final. Yo no pensé que tenía que tocar ese concierto. Pero al final sabía que podía hacerlo en cuanto a la resistencia. En cuanto al aguante que yo podía tener. Si yo podía aguantar todo el concierto completo del segundo. Yo sabía que podía hacerlo. Y no es presunción ni nada. Pero yo sé o yo sabía que todavía podía tocar más. Algún otro concierto más. Esto lo he logrado a base de una enseñanza del maestro Alexis Morales. Que dice que lo que debes lograr es que tu resistencia alcance para tocar un recital completo. Porque normalmente cuando nosotros vamos a tocar de solistas. Cuando nosotros vamos a tocar cierto repertorio. Pues siempre nos concentramos en tocar una pieza o dos piezas. Y ya, se acabó. Lo dejamos todo lo demás a, no sé, a la orquesta. Pero a mí me gustó mucho eso que me dijo. Y me lo he tratado de quedar también para mí. Es trata de que tu resistencia llegue a un punto en el que tú puedas tocar un recital completo. Es a lo que me he concentrado. Es a lo que yo les decía. Que nos vamos nuevamente al primer ejercicio. Es tratar de tocar lo más relajado posible. Cuando yo estudio, por ejemplo. Hace rato estaba haciendo el reto del característico número 3. Trato de estudiarlo lo más ligero posible. Lo más relajado. Trato de llenar las notas y que ahí estén. Entonces, ahorita digamos. Lo estoy estudiando. Lo trato de tocar lo más relajado posible. Y cuando ya estoy yo en el recital. Cuando yo ya estoy tocando ya para el público. Es nada más concentrarse en lo mismo y darle un poco más a mi parecer. Ya darle más proyección. Pero nunca olvidar esta relajación. No meter presión de más. El ejercicio en general es ese. Un ejercicio que tú debes usar en todo momento. En cualquier cosa que tú estés tocando es relajado. Pensar en cuánto tiempo vas a estudiar ese día. Y pensar que todo ese tiempo que ya tienes asignado. Vas a rendir de la misma forma que cuando iniciaste. Traten de hacerlo así. Verán que si funciona. Que si hay resultados. Y pónganlo en práctica también en conciertos. En recitales. Les va a ayudar muchísimo. Cualquier cosa. Hasta los ejercicios. Hasta la técnica. Hasta tu calentamiento. Lo más relajado posible. Y concéntrate en eso. Si ya asignaste dos horas de estudio. Esas dos horas debes de rendir igual. O trata de hacerlo por lo menos. Trata de rendir igual en esos momentos. Pues bueno. Espero les sirvan estos pequeños consejos. Espero haber ayudado en algo. Y pues bueno. Sabes que cualquier duda. Puedes decírmelo en los comentarios. O en mi Instagram personal. Irving-Sánchez con doble A. O Trumpeting. También recuerda que ya tenemos. La mercancía oficial de Trumpeting. Tenemos este modelo de gorra. Tenemos este de acá. Las playeras que también ya pueden encontrar en el Instagram. Los cubrebocas. Las mochilas. Y próximamente se viene una sorpresa. Tienen que estar atentos. Tienes que seguir las redes sociales. Para que no te lo pierdas. Porque lo que viene va a ser en piezas limitadas. Así que no te lo puedes perder. Pues bueno. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Sabes que de este lado te dejo algunos videos que te pueden interesar. Entre estos hay más consejos de ejercicios básicos y fáciles. Para poder tocar la trompeta. Muchas gracias. Nos vemos. La trompeta es una vida para compartir. Es un sentir a mí. La tía y esto es sin competir. Es como Quentin una historia. Este es mi trompetín. Iniciate para aprender que vamos a seguir. La tía y esto es sin competir. 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 Gracias por ver el video.